tirabuzones como los que tiraba Fernando Valenzuela para que me des tu opinión, maestro, antes de que te vayas. Venga, a ver si no me das strike. A ver si no te poncho. No. Sin albur, sin albur, sin albur, pues, hombre, caramba, estoy poniéndolo en términos peloteros porque traigo la casaca de los mayos de Navajo. Oye, a ver, el tri se está desmoronando, Ricardo. Me están dando la razón desde el PRI que van a caer más pronto de lo que yo le hubiera planteado al presidente Andrés Manuel López Obrador. No se ha renunciado al PRI la senadora Cintia López Castro. Así lo anunció el Senado de la República. Alito se está quedando solito. Hoy decido renunciar al PRI. Decido renunciar al PRI después de 21 años de militancia. Inicí en el PRI cuando tenía 16 años. Iba en la preparatoria. Y cuando yo entré al PRI, decidí participar cuando estuvo en su momento Enrique Jackson, que en paz descanse, el vicepresidente del Senado. Y esos valores que me impulsaron para estar en el PRI, esa gran trayectoria que tuve gracias al PRI, hoy termina. Es un partido al que le dediqué muchos años de mi vida y creo que ha sido recíproco. Renuncia al PRI, otra senadora, y Alito, pues Alito se ha convertido en el gran destructor del Partido Revolucionario Institucional. Dame tu opinión, Ricardo. Sí, en realidad es un partido que se ha venido descomponiendo desde hace muchísimo tiempo. Este señor efectivamente pues es el que lleva la pala y será el enterrador de lo que fue un partido absolutamente lesivo en la historia de este país. Un PRI que ha convulsionado en la historia de nuestra patria sería inaudito que se pensara. Yo francamente, Vicente, nunca pensé vivir para ver estas cosas. Lo digo con un dejo de nostalgia y al mismo tiempo también con una gran alegría, porque sé perfectamente que el PRI ha ido destruyendo este país. Ahora, yo alerto a Morena, al PT, que te gusta, a la gente de izquierda, a que como se está desmoronando este partido político, tenga muy bien en cuenta que estos personajes no quieren retirarse de la política, no quieren guardar sus aperos, retirarse, tener una pensión decorosa. No, lo que estos personajes están buscando es la sobrevivencia y esa sobrevivencia los va a llevar nadando. Acuérdese usted, perdón por por las ratitas, pero que las ratitas también nadan. Entonces van a ir buscando algún partido político. Acuérdese de Rubiel, ya está ahí en el en el Partido Verde Ecologista, que no es otra cosa más que un PRI travestido, un partido acomodaticio. Y ahí van a ir buscando, porque ya se ha convertido para bien o para mal en una fuerza política. Pero estos personajes no se van a ir. En una de esas, el propio Alito Moreno va a ir a buscar ahí en un momento determinado al Verde Ecologista. Y es tan desfachatado que hasta podría buscar al partido Morena. Ya en algún momento hubo algún tipo de cabildeo. Eso también fue una serie de trascendidos. Pero el personaje ha querido no solamente robar al partido revolucionario institucional, sino también lo ha querido desvalijar intelectualmente. Había algunos personajes decorosos en el PRI. Si nos vamos a la historia de ese partido político, vamos a encontrar algunos atisbos de inteligencia, desde luego. Pero definitivamente este personaje, pues, está viendo cómo se desmorona como un castillo de arena frente a las olas, frente al mar embravecido, en el que se ha convertido ya la política mexicana. Este personaje trascenderá en la historia como un traidor, como un mentiroso, como un corrupto, como un personaje que tenía muchísimas propiedades y que ha ido evadiendo la justicia. Si realmente nosotros tuviéramos un sistema de justicia óptimo en este país, como se pretende que sea con este texto constitucional que antes fue reforma al Poder Judicial, este señor estaría en la cárcel. Este señor estaría siendo investigado. Este señor tendría carpetas abiertas en la Fiscalía General de la República. Hay un llamado a Alejandro Gertz Manero que se ponga las pilas a ver si este sexenio sí se las pone. Ahí lo veíamos en la mañanera, pues medio incómodo, medio enojado. A lo mejor lo levantaron ahí temprano y se enojó, se enardeció. Esperemos que no haya persecución porque es un hombre de armas tomar. Y bueno, esto también para que se reformen las fiscalías porque son un auténtico hoyo de corrupción. No puede ser la renovación o la transformación de un sistema judicial si no se reforman las fiscalías. Porque en las fiscalías, acuérdese cómo están las cosas en la Fiscalía de Guanajuato, acuérdese cómo están las fiscalías ahí en Querétaro. Ayer hablábamos y vean nada más la Fiscalía General de la República. Entonces es una cueva de perezosos, de delincuentes, de caraduras y se tienen que reformar también para que haya un sistema de justicia completo. Así que pues con ese apunte me voy, mi querido Vicente. Y ahí pues vamos a seguir viendo el desmoronamiento del Partido Revolucionario Institucional. Yo no sé, y es un enigma, cómo pueden seguir manteniendo esos edificios ahí en Insurgentes Norte, cerca del Monumento a la Revolución, ahí por Buenavista, donde tienen el Sen del PRI y lo tienen cubierto. Está lleno de vallas, es intransitable, es un búnker. ¿Quién sabe qué se esté cocinando ahí? Y lo más seguro es que sea el entierro de ese partido político. No, 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 mi querido Ricardo, no te vayas todavía. Mejor dime, si así como yo vas a tener problemas para dormir, seguramente la presidencia...